Aunque fue fluida la atención en el módulo que se instaló para obtener el certificado de vacunación en Apodaca, se presentaron algunas confusiones, entre ellas que acudieron personas que no eran habitantes del municipio. Desde antes de las 8.30 horas de este domingo, arribaron decenas de ciudadanos para obtener el documento que por alguna razón no habían logrado tener completo. Yo me vacuné en Guadalupe y me dicen que todavía no estaban por los de Guadalupe, entonces tienen que ser hasta el municipio de Guadalupe, entonces es lo único. ¿Va a tener que esperar su turno? Esperar mi turno a Guadalupe y pues ya después se supone que ya voy a aparecer, porque sí me aparece la primera dosis, pero la segunda no me aparece. En el auditorio municipal, servidores de la nación y jóvenes voluntarios del ayuntamiento que fueron capacitados por la Secretaría del Bienestar, apoyaron a las personas que solo les aparecía una dosis de vacunación, que tenían algún error en el CURP o en el teléfono, entre otras correcciones. Tuve problemas con mi CURP, decía que no estaba registrado y pues por ahí razonando podía sacar el certificado. ¿Ahorita la atención cómo ha sido? ¿Qué te han dicho? Ha sido muy amena, ha sido muy correcta y nos han pasado demasiado rápido. ¿Esto lo ocupas en especial para algo, por ejemplo, el trabajo, la escuela o solamente es para tener el documento? Por escuela y por tener el documento. Bueno, lo que pasa es que yo no me registré, me registró un familiar, entonces mi familiar no pudo entrar directamente, no pudo sacar el certificado. Y me citaron aquí el día de hoy, pero pues ya me resolvieron todo. ¿Lo ocupa para algo en especial, trabajo, viaje o solamente para tener? Solamente para ya tener mi certificado. En caso de que sea necesario ya tenerlo. Claro, en un futuro que me lo pidan. Es importante destacar que en dichos módulos solo se brinda orientación y corrección de datos para que de esta manera el certificado les llegue al correo, por lo que no se entregan físicamente en el lugar. No, pues yo no sé nada de internet. ¿Prefiere la orientación aquí presencial? Sí. Muy bien. ¿Lo ocupa específicamente, por ejemplo, para viajar? Para viajar. Sí. ¿A dónde va a viajar? A Estados Unidos. Asimismo, y para evitar aglomeraciones, se exhortó a la ciudadanía a programar una cita de atención en la página del municipio. Si usted acude a estos módulos, es importante presentar INE, CURP, sus comprobantes de vacunación y, de ser posible, el certificado de vacunación incompleto. Este lunes dará inicio la atención en los módulos que se instalaron en San Pedro, Santa Catarina, García, San Nicolás y Guadalupe. Con imágenes de Santos Ramírez, Telediario, Cintia Pardo.